Bueno, estoy muy, muy agradecido de estar aquí. Hola, qué bien verte. Mirando este video de la invitación para este segundo encuentro, bueno, me recuerdo también fui parte de eso y eso es lo que fue una experiencia de unirse en este recordatorio de regresar a casa o tal como este título de hoy de la sesión es a recordarme cómo Dios me creó y que soy su creación, soy el hijo de Dios y tengo una función de cumplir, tengo una responsabilidad y esta responsabilidad se trata, como sabemos, cumplir, integrar todo el mundo, cumplir de salvar el mundo y liberar el mundo de todo lo que jamás pensé que era. Claro que es algo que tiene que ver con mis pensamientos, acerca de mí mismo, acerca de ti, acerca de cada uno y todos. Y tal vez es un poco mal entendido cuando está considerado una cosa personal, una cosa privada, porque el entendimiento es que estamos unidos y juntos en esto. El entendimiento es que el mundo se libera, claro que a través de mí, pero por la gracia de Dios, es a través de él y de su luz y la idea tal como se ha presentado en mi mente también tiene algo que ver con esta lección 237 que estoy practicando hoy, ahora quiero ser tal como Dios me creó y es una aceptación de un ofrecimiento de Cristo Jesús. Y este ofrecimiento está extendido y dado a cada uno, a todos, a todo el mundo. Y aquí en esta parte de la oración dice que Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan, la voz que habla por Dios y Padre, vengo a ti a través de aquel que es tu hijo, así como mi verdadero ser. Y en esta premisa tal como está extendido, creo que es muy obvio que se trata acerca de reconocer mi verdadero ser. Tenía una experiencia que no se refiere con nada del mundo. Y en este reconocer la luz en mi propia mente es reconocer la luz en ti, en cada uno, en todo el mundo. Y así tenemos una idea acerca del Hijo de Dios que no solamente es una definición o una declaración tal como Jesús lo hizo y podemos usar y ver en la Biblia, en el Evangelio de Juan 14, es en esta parte en cual Jesús habla acerca de preparar un lugar para todos nosotros y entonces regresar para llevarnos a casa. Y así dice que ustedes conocen el camino a donde voy y entonces hay esta conversación y Tomás dice que, bueno, si no sabemos a dónde vas, entonces ¿cómo vamos a conocer el camino? Y es una clara indicación que cuando no reconocemos quiénes somos nosotros, ¿cómo podríamos reconocer el camino? Sino continuar, ¿no? Sino continuar a experimentar o vea, estoy aprisionado, atrapado en el mundo de mi propia fabricación, ¿no? Y Jesús simplemente ha contestado, yo soy el camino y la verdad y la vida, tal como conocemos o sabemos esta frase muy popular y continúa diciendo, ¿no? Y si me hubierais conocido también hubierais conocido a mi padre, desde ahora le conoces y le habéis visto. Es una expresión que dirige la mente, hey mira, tú sabes perfectamente bien quién eres y que eres perfecto, íntegro y sanado, tal como Dios te creó. Y todo lo demás es simplemente un juego que, hablando por mí mismo, he jugado durante miles de, no solamente de años, pero tal vez miles de vidas. Y con esta experiencia y claridad de reconocer mi verdadero ser, claro que es un game changer, todo cambia, ¿no? Todo cambia porque entonces todo se unifica en una realización singular, ¿no? Y en más o menos uno o dos meses en una lección dice, comienza la lección diciendo, soy un hijo de Dios. Y entonces pone preguntas que quisiera añadir porque lo que hemos compartido de esta parte de la Biblia también es dirigiendo mi mente con la claridad que estas preguntas no más pueden elegir por una ilusión, sino solo por la verdad. Y aquí en esta lección entonces pregunta, ¿cómo iba a poder ser también otra cosa, ¿no? Otra cosa que ser un hijo de Dios, ¿no? Y acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible, son preguntas que solo podemos contestar por nosotros mismos a través del reconocimiento del verdadero ser, a través de una experiencia que nos demuestra que no más se trata de una observación, no más se trata de una percepción en la línea temporal. Otra pregunta, ¿de qué le sirve al bienamado hijo de Dios lo que ha de morir? O sea, hace muy, muy claro que, bueno, la diciendo, soy el hijo de Dios o soy el santo hijo de Dios, tiene que venir y tiene que tener la base de una experiencia afuera del tiempo, una experiencia directamente a las puertas del cielo donde nos encontramos y en verdad allá reconocemos que todo lo que pensé acerca de mi realidad objetiva, lo que percibo todavía en el mundo, en verdad ya acabó, ya está salvado. Claro que eso solo es una realización en un momento de perdonar a mí mismo, en la acción del perdón total, porque por fin no se trata que este mundo lo que percibo o podría percibir tendría otra fuente que mi propia mente, no la única fuente es mi propia mente y por eso también necesita la claridad que en este cambio mental, en esta aceptación que puedo ver este mundo, esta realidad objetiva de otra manera. Claro que voy a tejer todos los significados, los que he traído para todavía decir, bueno, lo que veo es así o tiene realidad. No, nada de eso no tiene ninguna realidad. Y claro que sabemos también muy bien esta lección 191 sobre el santo hijo de Dios mismo y aquí más al fin de la lección, Jesús de nuevo lo mezcla con la perspectiva de donde vengo en la negación de esta verdad o este regalo que viene de Dios. Y sus palabras son Tú que te percibes a ti mismo como débil y frágil, llena de vanas esperanzas y de anhelos frustrados, nacido solo para morir, llorar y padecer, escucha esto. Bueno, es en una frase, una conclusión de la condición humana, ¿no? Y escucha esto, se te ha dado todo el poder en la tierra y en el cielo. Bueno, se me ha dado todo el poder en el cielo, así en la tierra. Entonces creo que tengo la capacidad y el poder de liberar el mundo acerca de cualquier significado lo que he dado, porque el mundo es un reflejo de mis propios pensamientos y nada más y nada menos, así el mundo refleja creencias que he guardado acerca de mí mismo en la limitación, ¿no? No hay nada que no puedas hacer. Juegas el juego de la muerte, el de ser impotente, el de estar lamentablemente encadenado a la disolución en un mundo que no tiene misericordia contigo. No obstante, cuanto tengas misericordia con él, con el mundo, su misericordia resplandecerá sobre ti. Deja entonces que el Hijo de Dios despierte de su sueño y que al abrir sus ojos santos, regrese para bendecir el mundo que él fabricó. Y eso también fue parte de la lección 237, ¿no? La lección diaria, ¿no? Porque aquí habla tal como hemos competido. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan o en la voz que habla por Dios. Que al abrir sus ojos santos, regrese para bendecir el mundo que él fabricó. Este nació de un error, pero acabará en reflejo de la santidad del Hijo de Dios. Y este dejará de dormir y de soñar con la muerte. Únete a mí hoy. Esas son las palabras de mi salvator, nuestro salvator, Cristo Jesús resucitado, ¿no? Es una decisión y acción en la mente. O que la unión con su mente va a demostrar y mostrarme la singularidad de la creación, la singularidad de la realidad, quien soy. Tu gloria es la luz que salva al mundo. Y entonces habla acerca de, o pone la pregunta en respecto de la conexión con los hermanos. ¿No está acaso dispuesto tu corazón a llevarles descanso a tus fatigados hermanos? Este mundo incluye mis hermanos. Este mundo incluye a cada uno. No importa si este cada uno es un mendigo, es alguien que no tiene ningún entendimiento del curso, alguien que obviamente en la expresión está expresando el ego, o es un maestro que se siente una atracción a seguir. Pero el momento que subimos a este reconocimiento, yo soy, soy el hijo de Dios, y el mundo se libera a través de él y por eso a través de mí, porque es la directa conexión. Entonces, claro que es también muy claro que en esta alineación, lo que nos está ofrecido es la completa, el desacer, un completo desacer, una completa acción de corrección acerca de cualquier forma de idolatría. Porque si todavía está proyectado a una imagen de Jesús, si todavía está proyectado a una forma de un cierto hermano, entonces, sé que está ya, bueno, el mundo se libera a través de él o se libera a través de qué hacemos en un grupo, pero tal vez es muy difícil llegar a la aceptación, bueno, se trata acerca de mí, ¿no? Y este mundo se libera a través de mí. Bueno, la respuesta de la pregunta es muy obvio, ¿no? Claro que estoy aquí, hago una demostración, doy un ejemplo, y tú te unes con este ofrecimiento que no es un ofrecimiento nuevo, sino está puesto por todas partes de la enseñanza, por lo menos de la enseñanza de Cristo Jesús, ¿no? Que no vamos a dejar a nuestros hermanos aquí en su sufrimiento, en su separación, sino nos reconocemos a nosotros mismos, me reconozco a mí mismo, eso es mi responsabilidad. Y aquí lo pone directamente a la mesa de nuestra conciencia, qué sucede cuando no aceptamos esta responsabilidad, ¿no? Y es una lista de, ¿no? Es como desastre, ¿no? Ellos tienen que esperar, los hermanos tienen que esperar hasta que tú te libres, hasta yo me libero. Permanecen encadenados hasta que tú seas libre. No pueden ver la misericordia del mundo hasta que tú la encuentres en ti mismo, en mí mismo. Sufren hasta que tú niegues que el dolor te atenaza. Mueren hasta que tú aceptes tu propia vida eterna, hasta yo acepto mi propia vida eterna. Eres el santo Hijo de Dios mismo, recuerda esto, y el mundo entero se libera. Recuerda esto, y la tierra y el cielo son uno. Es una confirmación de nuestra experiencia, muy claro. Yo lo acepto. Estoy aquí, estoy enseñando, estoy dando ejemplos, estoy demostrando en cualquier forma, solamente que puedo utilizar esta fataleza que se abre en mi mente a través de escuchar a su ofrecimiento y aceptarlo por mí mismo. Y que es el milagro, es en verdad que podemos sentir la energía de la luz, de esta aceptación. O si se trata solo de lindas palabras. Pero si miramos que el milagro nos ofrece, y tal como lo expresa en los principios de los milagros, también uno de estos principios es que un milagro es una bendición universal, dice. Y esta bendición universal viene de Dios, es de Dios. Y es una bendición a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Y está también muy al comienzo del texto, cuando trata de escribir cómo llegamos a cumplir la función, qué es la idea de cumplir esta función de liberar el mundo y aceptarla. De ser el hijo de Dios, ¿no? Y la frase es que estoy aquí únicamente para ser útil, ¿no? Este sentido de ser verdaderamente servicial, ¿no? Tú estás aquí porque, como yo, quisieras demostrar que estás verdaderamente, quieres ser verdaderamente servicial. Que has cambiado tu mentalidad para llegar a una corrección de una constante duda para experimentar o que la duda no más entre en mi mente. Si he aceptado que estoy aquí simplemente para estar únicamente, para ser únicamente útil, ¿no? O estoy aquí en esta representación de él, ¿no? Aquel que me envió, dice, al comienzo del curso en el capítulo 2, ¿no? Aquel que me envió, ¿no? Claro que nadie te ha enviado por aquí sin tu acuerdo, ¿no? Pero este, aquel es aquel quien te ha elegido, ¿no? Eres elegido, ¿no? Siempre lo enseñamos así, ¿no? Bueno, parece que he tomado la elección para este curso, para la conexión, para todo, ¿no? Pero en verdad, somos elegidos, ¿no? Elegidos hacia esta demostración. Y tal como está expresado que todo está dado, ¿no? Como ser sus ojos, ¿no? Y recibir la guiada, qué hacer, a quién encontrar, qué decir, ¿no? Cómo, qué forma usar para expresarnos, ¿no? Es una parte muy importante para ser útil, para no preocuparse más por lo que debo decir, no, ni por lo que debo hacer, ¿no? Pero utilizar esta confianza de esta conexión. Es la confianza, sí, es Él que me envió, que me guiará. Vivo bajo su guía, su guiada. Y me siento contento, satisfecho de estar donde quiera que Él desee. Porque sé que Él estará aquí, ahí conmigo, a donde quiera que me voy. No voy a ningún lugar solo, como un ego, más. Compartimos una certeza de Él estar conmigo. Son sus obras que acepto están trabajando a través de mí. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y claro que así también comenzamos a entender que aceptar, ¿no? Como, ok, soy parte de los, aquellos que están dedicados a ser verdaderamente servicial. Ellos son los operadores de milagros. Y si tú aceptas, desea un operador de milagros, entonces, ¿qué tiene que ver con Dios, no? Un operador de milagros es un operador de milagros de Dios. Y Jesús mismo es el director. Y él expresa también al comienzo del curso que eso es mi función, ¿no? Dirigirte, dirigirles hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino, lo llama. Es, es, si eso está experimentado, ¿no? Esta gracia de esta unión, de este reconocimiento del ser. Entonces, claro que también aceptamos que no podemos más negar nuestros hermanos en cualquier expresión, en cualquier papel, en cualquier aparición mundana, tal como se presentan, ¿no? No, hasta que estemos todos unidos, todos unidos en su mente, que es la representación del júbilo del reino. Y también dice que él nos dirige, va a dirigirnos, ¿no? Allí donde, donde podamos ser verdaderamente servicial. Pero aquí está el punto de nuevo que necesita aceptación, ¿no? Y a quien pueda seguir su dirección. Él dice, ¿no? A quien pueda seguir mi dirección. A través de ti, ¿no? A través de mí. Sí, eso es la aceptación de ser el hijo de Dios. La aceptación, soy el salvador del mundo porque fabriqué este mundo. También necesita esta aceptación. Que esta seguida, seguía su dirección, su camino a casa. Tengo que aceptar, es a través de mí. Y bueno, lo que, donde estamos dejados, entonces es muy claro, con mucha gratitud, ¿no? Y expresamos o seguimos esta instrucción y directiva que está incrementado a través del entrenamiento mental. Darle gracias a Dios, ¿no? Y es gracias, Padre, de que tú estés aquí, ¿no? Ahí. Y obres a través de mí. Eso es, si quisieras aceptar que estés usado, ¿no? Estás aquí únicamente para ser útil, ¿no? Entonces, es lo mismo que elegir, decidir y aceptar que Dios mismo, que va contigo, que va contigo a donde quiera que te vas, obre a través de ti. Todas sus obras son tuyas, son mías. Y así es este ofrecimiento de un milagro que está ofrecido para combatir sanación, unirnos en sanación. Viene de él, ¿no? Él nos ofrece un milagro a nosotros mismos, por cada uno. Cada uno que le dejes también obra a través de ti. Y lo expresa también en el capítulo catorce. Si contemplas las obras imponentes que él hará a través de ti, te convencerás de que las hiciste a través de él. Es imposible negar la fuente de unos efectos que son tan poderosos que es imposible que procedan de ti. Hazle sitio a él. Hazle sitio a él y te encontrarás tan lleno de poder que nada podrá prevalecer contra tu paz. Y esta será la prueba. Lo llamo una prueba. La prueba por la que reconocerás que ha entendido. Encontrarme tan lleno de poder, de su gracia, que nada podrá prevalecer contra mi paz, contra tu paz. Gracias. 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 Y claro que vemos enseguida que importante es el entrenamiento mental, esta claridad sí, soy yo quien va y tiene que cambiar su mentalidad. Todo lo que veo es solo un resultado de mis propios pensamientos. No hay otra causa. Y si voy a mirar a esta lección crucial 132, Libro al mundo de todo lo que jamás pensé que era y usa las palabras tal cuales. Liberar al mundo de toda clase de dolor no es otra cosa que cambiar de mentalidad con respecto a ti misma. Y nosotros que seguimos siendo tal como él nos creó, queremos liberar hoy al mundo de cada uno de nuestras ilusiones, de nuestras, de mis ilusiones para así poder ser libres. Y las frases de la práctica tal vez te recuerdas, yo que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era, pues yo soy real porque el mundo no lo es y quiero conocer mi propia realidad. Quiero conocer mi propia realidad. No entender, no hablar y analizar, sino conocer mi propia realidad. Y aquí es también un pasaje que me encanta mucho porque en el capítulo 11 donde dice que se encuentra, o llega a la claridad que el Hijo de Dios está a salvo y comienza diciendo, despertarás a tu propia llamada, pues la llamada, la llamada de afuera del tiempo espacio, a despertar, se encuentra dentro de ti, se encuentra dentro de mí. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Todo es un regalo ofrecido a mí, pero tengo que aceptar, elegir que él trabaja a través de mí, obra a través de mí. Esto no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu retentor vive y que has despertado con él. La retención se reconoce únicamente compatiéndola. El más dicho diría, tienes que enseñar eso, tienes que hacer una demostración, tienes que vivir en este ejemplo en todas las situaciones, con cualquier posibilidades y ocasiones ofrecidas, únicamente compatiéndola. Lo que compartimos y él nos dirige están más allá de una comprensión y de palabras que estamos súper agradecidos. Lea algo tal como está expresado en este curso de milagros. Porque es un sentido bueno, aquí puedo utilizar o aceptar palabras que no me dejan aquí. Que me demuestran que en esta acción de la aceptación que está sucediendo a través de mí, todo está cumplido. El Hijo de Dios está a salvo. Y no es que andamos en tiempo y espacio diciendo constantemente, bueno, estoy a salvo, estoy a salvo, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? El Hijo de Dios, si acepto esta responsabilidad del Hijo de Dios, del Hijo de Dios no conoce resistencia. Por eso puedo aceptar que Dios mismo hace sus obras a través de él. Wow, qué chévere, ¿eh? Y creo que es en la demostración que elijo para demostrar cómo me relaciono contigo con cada aspecto del mundo. ¿No? Porque en este punto quiero demostrar qué significa una relación santa. Qué es la santidad que se comparte, extiende y combatimos. Y en el capítulo 18 Jesús dice que esta demostración que sucede esta bendición al mundo a través de ti, a través de esta demostración de la relación santa, dice que será un sueño feliz. ¿No? ¿No? Y habla acerca de que es la bendición del Espíritu Santo mismo que está extendido y experimentado. ¿No? ¿No? No creas que él, el Espíritu Santo, se ha olvidado de nadie en el propósito que te ha dado. Y no piensas que se ha olvidado de ti a quien él dio el regalo. Él se vale de todo aquel que lo invoca como medio para la salvación de todos. Y él los despertará a cada uno a todos a través de mí. Todo está liberado a través de ti, a través de mí. Él los despertará a través de ti que le ofreciste tu relación a él. Eso es la única demostración como podemos demostrar santidad, como vivía la santidad. Es una demostración que he tomado una decisión, es un compromiso a entregar cualquier cosa que veo en relacionarme conmigo mismo, que es la relación que tenemos y compartimos, a entregarlo a él. O que es un ofrecimiento de mi relación a él. El momento que lo entrego, todo el significado, todas las imágenes, estoy directamente en una relación de santidad con él. Si tan solo reconocieses su gratitud, él dice, o la mía a través de la suya, Jesús dice, ¿no? Pues estamos unidos en un solo propósito al ser de un mismo sentir con él. Sea de un mismo sentir con él. Y este sueño feliz, como comenzamos a extendernos las invitaciones para encontrarnos en forma física en estos eventos, que aparentemente tienen este lugar, ¿no? Segundo encuentro, Guadalajara, cualquier encuentro, ¿no? Como estaría hoy en tu casa, mañana, dondequiera te encuentras en el mercado, ¿no? Esos son nuestros lugares del encuentro, ¿no, Claudio? Cierto que sí, ¿no? Estos lugares santos que abrimos para estas reuniones en la dedicación de esta práctica, en la dedicación de experimentar esta certeza, si está sucediendo a través de mí, si él me usa, soy verdaderamente útil, si experimento en un instante santo como todo el pasado desaparece, como toda la prisión de un mundo desaparece en la experiencia misma, en la experiencia de la luz, ¿no? Y así estos lugares santos abiertos nos ofrecen tal vez un primer sabor, ¿no? Tienes una motivación, sí, sí, eso es lo que he buscado desde hace el comienzo del tiempo. Sí, estoy listo ahora, sí entiendo perfectamente bien qué me está ofrecido o qué es su directiva, a dónde me dirige, ¿no? Porque claro que se trata acerca de una intransigencia en tomar decisiones acerca del propósito. Eso enseguida fue establecido cuando se ha abierto y revelado en mi mente. Vi enseguida este propósito que pensé como ser humano no es nada. Fue una dedicación a la muerte. Pero el propósito del despertar, de cambio de mi mentalidad, un propósito dedicado de unirse en lo que ya está unificado, lo que llamamos su mente. Eso es el comienzo del viaje y al mismo momento el fin. Comienza una nueva jornada en la dedicación de, ok, obviamente tengo trabajo que hacer. Y él obra a través de mí también. Y este trabajo que estoy dedicado, obviamente es perdonar a mí mismo de todo lo que jamás pensé que yo fui y el mundo era. Esta dedicación es un camino intransigente y así una unión entre nuestras mentes completamente intransigente. No podemos dejarnos aquí en significados de ser cuerpos y, ok, teníamos un fin de la semana estupenda y hemos tocado algo más allá del cuerpo y ahora regresamos como cuerpos y continuamos como cuerpos. No, vamos a regresar en el recordatorio que no vamos a regresar porque no regresamos al tiempo, quedamos en la intemporalidad que es la realidad eterna, la vida eterna. Llevamos con nosotros en cada imagen que todavía se presenta en el momento presente, en este aquí y ahora, exactamente la misma realización, la misma gracia de Dios. Eso es trabajar milagros. Hey, yeah. Únete a mí. Eso es el ofrecimiento de Jesús y ahora es mi ofrecimiento a ti, a todos, a cada uno, cada aspecto de mí mismo. Nuestra tarea conjunta consiste en restaurar la conciencia de grandeza en aquel que Dios designó como su anfitrión. Bueno, ¿quién es este chico? Nuestra tarea conjunta consiste en restaurar la conciencia de grandeza. Nuestra mente es una, un reflejo, una realización de esta grandeza. Dar el don de Dios está más allá de tu pequeñez, pero no más allá de ti. Esas son las palabras en el instante santo del capítulo quince. Pues Dios quiere darse a sí mismo a través de ti. Dios quiere darse a sí mismo a través de mí. Y eso es una, vamos a decir, una buena razón para participar en una invitación tal cual. De un encuentro en el cual esta unión con nuestra propia mente, con su mente está ofrecido. Y acá y decía, si acepto que Dios me ha designado ser su anfitrión, Dios quiere darse a sí mismo y quiere darse a sí mismo a través de mí. El mundo se libera a través de mí, porque es su pensamiento que se extiende y comunica y cumple este despertar. Él se extiende a sí mismo desde ti hacia todo el mundo y más allá de todo el mundo, hasta las creaciones de su Hijo sin abandonarte. Él se extiende eternamente. Mucho más allá de tu insignificante mundo, aunque sin dejar de estar de ti en ti, sin dejar de estar en mí. No obstante, Él te ofrece todas sus extensiones a ti, puesto que eres su anfitrión. Bendito. 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 Gracias. Gracias. Jesús demostró hace dos mil años, reconocemos como nuestro propio ser. Hemos llegado al punto de aceptar su enseñanza sin hacer diferencias, sin dejarle o dejar a nosotros mismos en distancia, en separación. Su enseñanza se convierte en algo que se pone completamente natural en nuestro propio reconocimiento acerca de nosotros mismos y entre nosotros. ¿Por qué solo me encuentro a mí mismo? Solo puedo reconocer mi propio ser en ti. Tú y yo no somos cuerpos, somos espíritu, libre, bendecido, sanado y íntegro. Hermano, perdóname ahora. Vengo a llevarte a casa conmigo. Y según avanzamos, el mundo se une a nosotros en nuestro camino a Dios. Terminamos con esta lección 342. Dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí. Te doy gracias, Padre, por el plan que enviaste para salvarme del infierno que yo mismo fabriqué. No es real. Tú me has proporcionado los medios para comprobar su irrealidad. Tengo la llave en mis manos. Y he llegado hasta las puertas tras las cuales se halla el fin de los sueños. Me encuentro ante las puertas del cielo. Me encuentro ante las puertas del cielo, sin saber si debo entrar y estar en casa. No dejes que hoy siga intensivo. Quiero perdonar todas las cosas y dejar que la creación sea tal como tú, Padre, quieres que sea y como es. Quiero recordar que soy tu hijo y que cuando por fin abra las puertas me olvidé de las ilusiones ante la deslumbrante luz de la verdad, conforme tu recuerdo retorna a mí. Amén. Te invito a compartir, unirte en esta experiencia que llamamos una experiencia de la luz, una sesión de la luz. Si estás en YouTube, tal vez quisieras conectarte para aceptar esta invitación y llegar en Zoom. Te dejo las últimas palabras de Nora. Gracias a cada uno por estar ahí. Te veo, te veo como la luz del mundo. Te veo como mi ser íntegro. Te amo con todo mi corazón. Gracias. Gracias, Debaban. Gracias por recordarme que tengo todo el poder y tengo la responsabilidad de usarlo. Y estoy, decido usarlo para liberar al mundo de todo significado que he fabricado acerca de él. Y acepto la realidad que soy. Y estoy aquí únicamente para ser útil. Como dice la lección de ayer, la única función de mi mente es servir. Infinita gratitud. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gabriela. Gracias, Nancy, por tu apoyo. Gracias a todos los que nos han acompañado por YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Teba! ¡Gracias! ¡Gracias, Teba! ¡Gracias, Teba! ¡Gracias! ¡Gracias, Teba! ¡Gracias! ¡Gracias, Teba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Teba! ¡Gracias, Teba! ¡Gracias, Teba! ¡Gracias, Teba!